Ok, ya estamos en la misión que se llama Breeding Facility, que es donde criaban a los dinosaurios. ¿Siguen gritando? Ok, bueno, Ingen Facility dice, pero básicamente es Breeding Facility, la crianza de los dinos, de los dinosaurios. Por lo pronto, mientras averiguamos qué hay que hacer, ya saben, aunque está de más hacer un poco de destrucción, causar destrucción. Si sugieren que sea más rápido esto, pues bueno, por favor, comenten. Y trataremos de llevar a cabo sus comentarios. Hacer como quien dice, manos a la obra. O en este caso, manos al bloc. O menos manos, ¿no? Dependiendo si dicen que destruyamos menos, pues bueno, destruimos menos. Supongo que vamos a tener que entrar. Si tuviéramos un Dino, pudiéramos haber destruido ahí. Me imagino que nos darían un Gold Brick. Un ladrillo dorado. Ok. Pues sí. Vamos aquí. Hay muchas cosas a las que disparar, así que... Vamos a hacerlo. Para irlas activando un poco. Pues no. No era para eso, era para otra cosa. Pero bueno, podemos ver qué más se puede hacer. Probablemente ocupemos a Dr. Grant porque son unas plantitas, así que... Voy a alejar acá para que se muevan. ¿Para qué quieren...? Ah, ya. Es una... Es una máquina. Es una máquina de sodas. Ok. Ok. Nos ocupábamos romperla para encontrar la pista, ¿no? La pista de Blue. Vamos a seguir el rastro. Y que nos lleve. Ok. Esta vez desapare... Esta vez las pistas desaparecieron un poco más rápido, ¿eh? Son compis. Tus compis. Nuestros compis. ¿Por qué no les dispara? Siempre me he preguntado por qué no les dispara. Ok. Wow. Está enorme y está lleno de compis. Esta vez ya no son tus compis. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Esta... Ah, no. Confundí el lugar con el... A donde llegó Dr. Malcolm. Vamos a cambiar de persona. Ah, no. Esta no es la que estoy buscando. Si se fijan, hay un... Pequeño... Ah, qué tal, ¿eh? Pudiera ser por acá. A ver. Bueno. Pues no, no pudimos. Así que... Compis, más compis. Hay que destruirlos. Y probablemente ya podamos... Ya podamos brincar hacia allá, ¿no? No sabemos quién puede abrir todavía. Me imagino que va a ser el... Uno de los personajes que no hemos podido usar. Que es este... El científico loco que ha jugado a... A ser este... Genetista. Eh, ¿qué tal, eh? Excelente. ¿Podemos brincar? Pues bueno. Sigamos destruyendo por aquí. Esta vez no podemos brincar ahí. Pues bueno. Ahora sí ya podemos cambiar a... Billy. Así que... Así que... Ok. Hasta que le atine Bueno, ahorita regreso Voy a intentar Destruir más cosas Esperando Mientras me animo a volver a intentar Ok, pues yo creo que ya Pues bueno Estaba checando el micrófono Porque a veces Lo apago para tener un poco mejor edición Pues bueno, pasa lo que pasa No he podido brincar Estoy tratando de ver cuál es la manera Ok Se deja presionado Pero no he podido llegar Digo, por eso estoy ahí Porque supongo yo que Ok Ya, ya estoy del otro lado Ok Zvaino lo que hicieron fue abrir el el puentecito y de aquel lado que se podrá hacer si se fijan o sea ya no pude subir, me imagino que es por acá aunque todavía desconozco por eso tenemos que subir a uno de los pasillos que está ahí digo al corredor hay que armar la la escalera el pedazo que falta de la escalera ok ok ocupamos pasarla el líquido de los tanques al de en medio ocupamos una manija hay que encontrarla y supongo que Dr. Grand nos las va a proporcionar me marco que me está ajustando la tubería y aquí tenemos nuestra manija ok bueno hicimos la escalera nueva para poder subir ok vamos a explorar un poco por acá en este panel la podemos accesar tal vez el señor Hammond cuando lo tengamos podemos ir hacia el lado derecho o intentar si podemos hacia el lado izquierdo así que no creo este es de Malcom tal vez si entonces nuestra misión sigue hacia el lado izquierdo derecho ok ok abajo están vivos los ok ahora está tomando fotos al bebé dinosaurio 1 uno menos uno menos ok pescadito pescadito un pescadosaurio no no podemos accesar la terminal hasta que tengamos hasta que tengamos a la nieta de Dr. Hammond digo del señor Hammond a ver de un momentín ya es que estaba tomando agua ok pues bueno me imagino que este terminal va a abrir aquí pero bueno pues ya lo controlo un poco más ese tiene la cara de que va a estar vivo ja 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 Ok Persecución Ok, son varios Probablemente esta sea la última misión de la sesión Ya ven que normalmente son dos Para que estemos preparados Y no me tenga que alargar mucho en la despedida Ok Realmente nada más es dejarlo correr No estoy haciendo mucho Ni siquiera lo estoy moviendo Simplemente es un Un minigame ¿Es como una reja? Ah, son jaulas Ok Encerraron al Encerraron al Raptor Ok, pues bueno Les agradezco que nos hayan visto en esta sesión En la siguiente vamos a seguir jugando Este juego Y pues bueno Yo soy Emilio Les agradezco mucho que nos sintonicen Que nos vean Que se suscriban Y obviamente Les agradecemos sus comentarios Muchas gracias por habernos sintomizado